Hola a todos y aquí estoy con otro episodio más del Robacto Commander de Black Ops 2 y esta vez parece que mi equipo se va a mover un pelín más Pero a ver que tal, mira aquí está el de mi equipo dando la espalda a los enemigos Y a ver, que me pueden montar Vale, de momento seguimos en la MSMS sin cargador rápido Que eso me la puede liar Pero bueno, o sea, ya veis que por lo menos si se mueve lo de mi equipo y tal Y este se mueve en sentido contrario, o sea, la amatregadora ligera es que es más oscipollas Y el del escudo antidisturbio más A todo el rato golpeándome el escudo antidisturbio, o sea, a ver Por la derecha viene no sé cuánto, por la izquierda otro no sé cuánto Joder Vale, 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 joder Nada, tío, es que sin cargador rápido me las puedo ver negras Bueno, es que me las puedo ver negras Pero negras no, lo siguiente A ver Vamos a ver Vale Joder, el del escudo antidisturbio, es que te pones en medio y te llevas todas las putas balas, tú Yo lo flipo O sea, es que los de mi equipo parece que juegan contra mí O sea, ahora mismo ese idiota Dos en la esquina Que les podría haber petado la cabeza Y nada Se lleva todas las balas el del escudo antidisturbio Pero nada, tío Tú sigas y quieres ser un máquina Seguro que estás en el prestigio master y te has sacado ahí Pero 10.000 perros Y un huevo de cobra así Vamos Le del escudo antidisturbio es que es down, tío O sea, es que madre mía Es que es más huevo el chaval ese Y se me ha tenido el escudo antidisturbio Y si no, no, no Me lo voy a quitar porque va a tirar un tomajo ¿Sabes? Si te vas a hacer el chorra, tío Pues hay un outbot y tal Pues te pones a hacer el chorra Y te pones a hacer el chorra, ¿sabes? No tienes por qué ir a las partidas multijugadoras Tocar las pelotas a la gente Lo flipo Bueno Esta partida Predigo que va a ser de las buenas y tal Y quedaré negativo en plan Me han partido la cabeza y perderemos la partida Porque tenemos aquí a un down en mi equipo Y otra vez Le invocao, venga, anda A ver qué haces Vale, venga Que te van a petar No te han petado Vale, venga, aquí Te han tirado de todo Normal, te han visto que vas con el escudo antidisturbio A ver si te crees que la gente es tonta Vale, va uno con la ballesta Que se va a arriesgar a quedarse ahí su padre Vale, la grana secadora No sé cómo no me ha hecho un impacto Y la he palmado A ver que estoy sin balas No, no, no subo O sea Va a ser el típico de la escopetita Que me va a apretar la cabeza Y me están disparando con una escopeta desde detrás Así que Vale Me he quedado sin balas Y ahí la verdad es que he jugado bastante mal A ver Vale O sea, vienen demasiado Lo siento Vale Que puta manía con quedarse Con quedarse en todas las esquinas A ver el peso de la pistolita O sea, es que la pistolita Están diciendo No se está cabreando la gente A ver, o sea Ya están diciendo Hay movidas de En plan Somos unos malos No sé qué Encima están diciendo Que los enemigos Dejen de campear Es que Vamos Y ganamos Tío, o sea Por nada A mí es que Te lo juro Esta forma de jugar De esta gente No puedo con ella Pero bueno Ya sabes El X favorito Si nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!